Bueno Cristina, primero agradecerte que te hayas acercado a nuestra casa. Sí, nosotros lo que queremos hacer es no dejar pasar por alto una serie de acontecimientos que ocurrieron esta última semana, diríamos. En primer lugar, lo que ocurrió en el recinto del Consejo Liberante en la última sesión, la violencia verbal que hubo para con el conjunto de los concejales, pero particularmente con la oposición. Hubo agravio, hubo insultos. Nosotros repudiamos toda esa situación que se vivió. En segundo lugar, también repudiamos la violencia que sufrió el Intendente Municipal en el cal de ingreso del Palacio Municipal. Pero también la actitud que tomó posteriormente el Intendente de haber subido al despacho de la Presidenta del Consejo Liberante, Jorgelina Acevedo, en una actitud no cordial. Eso también lo repudiamos. La violencia engendra violencia, se dice. Y era una semana compleja en términos de violentos. Y por último, otro acontecimiento que no podemos dejar pasar, es decir que nos preocupa el uso, abuso o uso indebido de las cámaras de seguridad que tienen que ver con el centro de monitoreo. Son situaciones que no podemos naturalizar en Salto. El vecino no puede naturalizar. Yo creo que está preocupado el vecino también por el uso de las cámaras de seguridad. Ha salido una nota que involucra a concejales de la oposición y se han utilizado imágenes del centro de monitoreo para armarla. Bueno, hay responsables. Hay responsables y desde Cambiemos se está trabajando para ver, para tomar esto y ver cómo avanzamos en este sentido. Esto no lo podemos naturalizar. Es muy grave. Es muy grave. Y bueno, era agradecerte otra vez. Ustedes ya están trabajando en ese sentido. Por supuesto. Desde Cambiemos. El Frente Cambiemos está trabajando, está analizando y está estudiando cuáles son los pasos a seguir. Respecto a este episodio, que es grave. Hemos vivido una semana muy conflictiva. Y que repito, no podemos naturalizar. El vecino no puede naturalizar.